A menos que lo grabe, nadie creería que tengo Bit.me. Si se preguntan por qué no le bajo la resolución, pues es porque me da pereza. Hola, ¿alguna vez se preguntaron si había maneras de apoyar al anime legal? Si es que había una forma de hacer que Japón se anime a traer anime de calidad a Latinoamérica. Pues sí, hay formas de apoyar al anime legal. Una de ellas es viendo series de anime por canales que emiten series en japonés o con doblaje latino. Ejemplos como la chilena ETC o la peruana Willax son pruebas de ello. Ya que conforme más animes sean vistos en dichos canales, más posibilidades hay de que en sus respectivos países se arriesguen a traer series como Gamers, Black Clover, Sugumomo, Kaleido Star, Miaomio Power, etc. El rating es el único límite. Pero hoy no vine a hablar sobre esos canales. Vine a hablarles sobre uno que tuvo la osadía de dirigirse al público latino en general. No solo eso. Decidió traer anime a Latinoamérica sin tener como peso pesado al poco olvidable Dragon Ball. Y en su lugar reemplazarlo por animes más modernos. Ese canal se llama Bit.me. El día de hoy hablaré sobre lo bueno, lo malo y lo feo del canal. Comencemos. Antes de irnos de lleno al tema, hay que contextualizar las cosas. Los canales de anime en Latinoamérica suelen fracasar cuando se trata de internacionalizarse. Me explico mejor. Willax y ETC son ejemplos atípicos de canales de anime latinos. Pues ellos pueden perder gente gracias al internet. Pero al ser canales que no se emiten en países distintos al de sus orígenes. Tienen la ventaja de que a pesar de enfrentarse al internet. Habrán televidentes que necesiten o que simplemente vean estos canales. Porque les relaja o no les complace la idea de usar el internet por varios factores. Entre ellos encontramos a niños o jóvenes que quieren ver anime en español latino y por televisión. Y si, este perfil del televidente existe y también es válido en adultos jóvenes. Pero, ¿qué pasa cuando el canal se internacionaliza? Puede terminar como Fox Kids. Debido a problemas externos debió cerrar o si no, puede terminar como Animax. Prometer mucho para un reducido nicho que apenas si sabían que emitían animes. O peor que eso, lo sabían pero preferían verlo pirata en internet. En base a esto, podemos comenzar. Lo bueno, Bit.me al menos para mí está lejísimos de desaparecer. Pues este canal sale en reemplazo de Tim. Canal que le perteneció a Televisa y el cual aparentemente estaba dirigido para jóvenes. Pues Televisa pensaba que las series mexicanas con estereotipos de jóvenes o ideas erróneas de los mismos eran los preferidos de gente como nosotros. Pero por alguna razón mágica, Tim desapareció. Y Televisa se dio cuenta de su error. Y entonces comenzó a preparar su nueva jugada. Apostar por aquel nicho que ha crecido en los últimos años. Los fans del anime. De 2010 en adelante, el anime ganó mucha popularidad. Pues plataformas como Netflix o Amazon Prime Video comenzaron a apostar por series como Little Witch Academia o Cococu. La creación de una plataforma streaming muy popular solo cerró la conclusión final de Televisa. Estaba ante una única oportunidad de cambiar su estrategia y dirigirse hacia los otakus. Pero, ¿cómo hacerlo sin fracasar? Sencillo. Televisa apostó por el anime y la cultura friki. La cual al día de hoy sigue siendo tema de discusión. Ya que en internet o televisión, este tema no pasa de moda. Bit.me tiene programas como Retro Game, WTF, Gamevolution, RTG, etc. Podríamos mencionar programas conducidos por famosos de México. Como el legendario Gus Rodríguez, la waifu del doblaje, Ale del Int. La waifu del internet, Bridget Grey, Densho. Y así podríamos mencionar a los demás conductores. Me arriesgo a decir que Televisa pensó muy bien su jugada. Pues, quieranlo o no, todos estos personajes son apreciados en México. Aún con sus fallas. Y para Latinoamérica son personajes frescos y llenos de carisma. Cada uno a veces improvisa sus diálogos. Pero se siente que quieren, desean y buscan capturar tu atención con alguna anécdota de su vida. O algún dato curioso del tema. Me quito el sombrero ante el marketing que tuvo Bit.me. Lejos quedaron los tristes comerciales de Tin. Y cerca están las historias de Instagram o Facebook sobre noticias frikis. Memes frikis, información del anime, etc. Se nota el esfuerzo de manejar las redes sociales de Bit.me. Un aplauso para el community manager de Bit.me, por favor. Dejando de lado los aspectos, por así decirlo, técnicos, vayamos al aspecto otaku. Bit.me se arriesgó a emitir animes sin el egreído de los canales latinos, Dragon Ball. En su lugar comenzaron con más Inder Z y su redoblaje. Tales of Sestiria, Strike the Blood, Devil Survivor 2, Sugumomo y Los Caballeros del Zodíaco. Salvo los animes longevos, los demás tienen doblaje argentino. Y estos son mejores que algunos insípidos doblajes de Crunchyroll. Te encariñas con las voces. No estarán cerca de la versión japonesa, pero por lo menos son recordables. Y se siente el aprecio y el esfuerzo de los actores al momento de prestar su voz a los personajes. Ahora, la selección de animes de Bit.me es decente. No son animes top, ya que pocos veían a Sugumomo o Strike the Blood cuando se emitieron. Pero sé que es una buena selección, porque todos estos animes cumplen la función de entretener y capturar la atención del espectador. Eso es suficiente para mí. Y lo mejor de todo, es que Bit.me usa el internet para fomentar sus canales en Latinoamérica o en plataformas como Blim. Y por si eso no fuera poco, Bit.me se empeña en traer animes olvidados y darles con el fresco doblaje argentino una nueva chance de conectar con el público. Específicamente el público latino. Un ejemplo de esto es la emisión de Bit.me, Arpeggio of Blue Steel y próximamente Another. Actualización. Another ya empezó a emitirse en Bit.me. Lo malo. Pero no todo en Bit.me es fabuloso. Considero que hay programas en Bit.me que deberían eliminarse. Pues no los veo muy atractivos, ya que son los más prescindibles debido al formato que usan como New Shininger. El cual simplemente es un programa donde vemos a gente responder preguntas de videojuegos para ganar premios. Algo atractivo en la década de los 2000, ahora no tanto. Otro programa que considero olvidable es Trigger and Fire. Un programa de debate sobre temas frikis, algo idóneo en podcast o videoblogs. En televisión simplemente no tiene futuro, pese a que sus conductores dan lo mejor de sí mismos. Y así podríamos enumerar algunos programas originales de Bit.me como Bit.me Deportes o Campo de Batalla. Pero al menos es grato saber que Bit.me es consciente de que puede fallar. Ya lo hizo con SheSports, un programa donde la conductora, si no me equivoco, Dani Kino, daba consejos a chicas que querían hacer videos en Twitch o YouTube sobre distintos temas o videojuegos. Este formato solamente funciona en YouTube, en televisión no tiene el efecto deseado. Ahora, ¿por qué digo que Bit.me es consciente de esto? Pues el horario del programa ya no se encuentra en la web de Bit.me. En su lugar tenemos el Top K-Pop a cargo de Ale de Lindt y donde se habla del último del mundo K-Pop. Este programa me recuerda a los inicios de Bit.me, ya que solían emitir clips de K-Pop. Y asumo yo que estos fueron un éxito, ya que por algo está saliendo este programa y yo creo que si no me equivoco será dirigido por Bridget Grey. Otro aspecto negativo es el horario del anime. Usualmente ponen más episodios de Sailor Moon o Caballeros del Zodiaco en lugar de enfocarse en los nuevos animes como Bit.me o Arpeggio of Blue Steel. Dejo de lado a Strike the Blood o Tales of Sestiria porque al ser animes largos, estos fácilmente pueden ser vistos una y otra vez en la mañana o en la tarde. Los otros animes que mencioné, no. Solo tienen una hora de episodios y nada más. Lo mejor sería reducir el horario de los animes clásicos y reemplazarlos por los animes nuevos. Pero quizás se deba a que de momento Bit.me sigue experimentando con esto del anime. Aunque es grato saber que siempre responden o toman en consideración a sus seguidores por las redes sociales. Lo feo. Bit.me solo se enfoca en el público mexicano a la hora de promocionar sus canales. Generalmente cuando hace un post, solo coloca los principales canales de México. Lo que está mal si es un canal internacional. Le recomendaría poner al menos los canales donde se emite en aquellos países donde el anime es consumido de igual forma que México. Como Perú, Chile, El Salvador, Colombia o Argentina. Esto para aumentar sus ganancias por las licencias otorgadas a aquellos canales extranjeros. Y de paso reforzar su marca en Latinoamérica. Recordemos que por desconocimiento de la marca, Animax desapareció. Y a ello se suman más y más factores. Pero el principal siempre fue y será su desconocimiento. En la descripción les dejaré un link para que comprueben en qué canal pueden ver Bit.me. Sin necesidad de vivir en México. De esta forma, incentivamos a Bit.me a apostar por más animes y prolongamos más su vida. Fuera de este aspecto, no veo nada que pueda considerarse feo en Bit.me. Bit.me es un canal que me dejó gratas sensaciones. Aún con sus fallas, me arriesgaré a creer que tiene un buen futuro. Claro, siempre que refuerce su marca, no solo en México. Para así hacer lo que Animax no pudo. Mantenerse durante mucho tiempo, como ETC o Wilax, pero más generalizado. Aunque quisiera saber la opinión de cada uno de ustedes. ¿Creen que Bit.me es una excelente opción para ver anime? ¿Qué aspectos consideran que son lo más negativo del canal? Los leeré con gusto. Bueno, gracias por ver el video hasta el final. Ya sin más que decir, solo mencionaré las reglas. No olviden likear el video, compartirlo y tampoco olviden suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales que dejaré en la descripción. Facebook, Twitter o Instagram, son nuestras redes predilectas. Este fue su amigo el Sam, quien les dice, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!